Cuando te cruzas con un gordito Esos que cantan y hablan bonito Debes de ser muy astuta Y escapar para dar otra lucha Hay que se creen pericos verdes Hablan de todas, todas las mujeres Si no saben qué decir Es mejor callar que mentir Así te digo, te lo repito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Hay palabras que lleva el viento Y otras mejor ni escucharlas Tengo aquí un cuchillo fino Y para usarlo estoy preparada Mañana cuando despiertes Y te preguntas qué pasó Acuérdate de los viejos Y del consejo que ahora te doy Así te digo, te lo repito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Calladito te ves más bonito Calladito te ves más bonito Te tropiezas con tu lengua Toca grande el cerebro chiquito Dicen que la dicha es tanta cuando haces el bien Y que la vida te paga con igual moneda Todas las normas yo respeté Jamás a nadie señalé Todo por lograr la recompensa tan ansiata Cuando yo te conocí sentí una dicha plena Y que la vida empezaba a pagarme así Todo en mi mundo yo te lo vi Y empezaba a ser feliz De futuro junto a ti yo nada sospechaba Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Te di mi vida, te di mis sueños Y hasta mi alma te la di yo Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Y que en un beso toco lo bello Para enseñarte mi inmenso amor Mi inmenso amor Música Música Pero todo ya ha sido una cruel fantasía Y de ese amor tan bonito Y que en un beso toco lo bello Y más que amor yo te entregué Y mucho más que el corazón Música 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 Dime si tú eres feliz con ella Dime si tú eres feliz con ella Dime si tú eres feliz con ella Dime si tú no la amas Dime si tú no la amas Dime si aún no me olvidas Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Dime si tú eres feliz con ella Dime si tú eres feliz con ella Dime si tú eres feliz con ella Si el destino ya nos separó Y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentes lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver Solo compárame Música 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 Ahora estás en otros brazos Y ya no eres mío Dices que tú no la amas Que aún no me olvidas Música Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Música 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 Ahora estás en otros brazos Música Música Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella, fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error, y la meta es lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mi, fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Música Nada de mi conseguirás Música Nada, si sigues con tu afán de arrancarte a mi tan solo una aventura Música Nada, es que no soy igual Música Sabes, a esos que se dan solo por presumir de su linda figura Yo pretendo Yo pretendo Algo más Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure en flash de una estrella fugaz Música Preparame tu argumento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, no el de una noche Que acabe la mañana Quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Música Oh nada Música Nada, es que no soy igual Música Sabes, a esos que se dan solo por presumir de su linda figura Yo pretendo Algo más Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure en flash de una estrella fugaz Música Preparame tu argumento, si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre, no el de una noche Que acabe la mañana Música Quiero un amor, amor, yo quiero un gran amor Música Oh nada Música Música Alguna vez te dije que te amaba Ahora sé que nunca te mentí Te di mi corazón, te di mi alma Todo por quererte hacer feliz Ahora ya no aguanto al no tenerte Extraño tu mirada sobre mí Extraño aquel calor que tú me dabas Extraño que tú ya no estés aquí Extraño que tú ya no estés aquí ¿Qué será de mí? Si no tengo tus besos Si no tengo tus labios Recorriendo mi cuerpo ¿Qué será de mí? Si en las noches extraño Que aunque pasen los años No te puedo olvidar ¿Qué será de mí? Música Ahora ya no aguanto al no tenerte Extraño tu mirada sobre mí Extraño aquel calor que tú me dabas Extraño que tú ya no estés aquí Extraño que tú ya no estés aquí ¿Qué será de mí? Si no tengo tus besos Si no tengo tus labios Recorriendo mi cuerpo ¿Qué será de mí? Si en las noches extraño Y aunque pasen los años No te puedo olvidar ¿Qué será de mí? Música No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón La vida pasa y voy deprisa Si para sí es precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube En que ando Tus besos tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube En que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Música 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 No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón Me intentaré ponerle penos A este cariño tan sincero Siento que poderlos amar Ha sido puro y natural Música No voy a bajar de la nube En que ando Tus besos tu amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube En que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Música 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 Tengo tanto miedo De que olvidas cuanto te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejes todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te atras Y yo no me creo Tanta precaución que no ocurre al deser Cuidándole salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Como robar tus besos para siempre Que me queda resaltado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a darte lo que a nadie le di Vezquilla de azúcar Un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido Me moriré O lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso va a salir La escarcha se quiebra No tiemblo de miedo Señor De lo que te quiero Voy a darte lo que a nadie le di Vezquilla de azúcar Un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento Y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante vivido Me moriré O lo lograré Lo lograré Lo lograré Más Y tú Reconoces lo que es tu amor Yo Me puse después de tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora voy a ir Si una vez dije que él te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que él te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que él te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que él te amaba No lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse después de tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que él te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que él te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que él te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que él te amaba No lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer ¡Ginny es DJ! Ahora que me vas a decir ¿De esta cómo vas a salir? ¿Cuál es tu nuevo pretexto? ¿Cómo lo piensas arreglar? No me digas que en alguien más Te conozco perfecto Acabaste con lo poco que quedaba de mi amor He cambiado por completo He cambiado por completo Esta historia terminó Se te acabó la tonta Que caí en tus brazos Cada que escuchaba Que pedías perdón Ya no soy esa tonta Que al ver tu sonrisa Olvidaba el daño Que a mi corazón Me formó una herida Que me abrió los ojos Yo no soy la misma Esto se acabó Como te atreves a pedir Que regrese así como así No digas que estás sufriendo ¿Cómo crees que voy a creer Lo que me prometes Si tú no tienes sentimientos? Acabaste con lo poco Que quedaba de mi amor He cambiado por completo Esta historia terminó Se te acabó la tonta Que caí en tus brazos Cada que escuchaba Que pedías perdón Ya no soy esa tonta Porque al ver tu sonrisa Olvidaba el daño Que a mi corazón Le formó una herida Que me abrió los ojos Yo no soy la misma Esto se acabó Un esơn yo No soy la misma Colegio Justo es la misma Subtitulado Música Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay mas dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Música Música Ahora ya no hay mas dolor Música Ahora al fin vuelvo a ser yo Música Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Música Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Música Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triza Música 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me estás diciendo ¿Esto que me esta pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aun sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo esta haciendo Música Será que me estoy enamorando O sera que aun sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo esta pasando Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Música Te quiero mirar, para robarte un beso Te quiero abrazar, ansío tu calor Te quiero mirar, es lo que más deseo Te quiero atrapar y darte mi amor Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte sin que te pueda tocar Ya no puedo más, cada que te vas en un momento te comienzo a extrañar Es que la verdad, es que la verdad te necesito hasta para respirar Es lo que me das, es lo que me das Haces que solo a tu lado quiero estar Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Música 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 Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir que soy tu universo Música Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Me estoy volviendo loca por tu amor Me estoy volviendo loca por tu amor Que me haces subir al cielo y sentir contigo en un sueño Música Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huellas Porque estoy segura que tu mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di De convencerme mejor que yo Ya te perdí Música Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que lo quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Arrancarlo de mi alma y llanto Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella de ti Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Que no quede huella, que no y que no Música 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 Alguien me ha dicho que jugar con fuego Es muy peligroso Y esas miradas de lobo insaciable Pueden hacer mal Que anteriormente otras han pecado Y duramente su error han pagado Que mientras pueda escape de sus garras Eso me irá muy mal Pero no saben que a mi el peligro Me hierve la sangre Pero no saben que diablo por diablo Llama mi atención Pero no saben que me gustas mucho Pero no saben que sueño contigo Pero no saben que ya estás metido En mi corazón Me encanta jugar con fuego Darle candela y placer al cuerpo Me encanta sentirme al filo De la locura Si estoy contigo Me encanta que me arranques A besos limpios las emociones Me encanta que me seduzcas Y me persigas por los rincones Me encanta jugar con fuego Y quemarme viva En tu pasión Música Alguien me ha dicho que no tienes alma Corazón ni sangre Por donde pasas como mala hierba Deja soledad Pero no saben que a mi me prendes Con tus locuras y tus impurezas Pero no saben que hasta no tenerte No voy a parar Me encanta jugar con fuego Darle candela y placer al cuerpo Me encanta sentirme al filo De la locura Si estoy contigo Me encanta que me arranques A besos limpios las emociones Me encanta que me seduzcas Y me persigas por los rincones Música Me encanta jugar con fuego Darle candela y placer al cuerpo Me encanta sentirme al filo De la locura Si estoy contigo Me encanta que me arranques A besos limpios las emociones Me encanta que me seduzcas Y me persigas por los rincones Me encanta jugar con fuego Y quemarme viva En tu pasión Música 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 Las cosas de mi querer Se cuecen aparte Aún con tu negra traición Música 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 Por un respeto Música 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 No sé No sé quién me va a dejar Para siempre tu vida Sabes que tan solo serás Para mi prohibido Música ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien me iba a matar? ¿A qué sentimiento si hasta con el viento te mandaba a acariciar? Hay cosas que yo no sé, ¿cómo pueden suceder? Me duele tu infancia, más cerca me muero, si ya no te vuelvo a ver ¡Ginies DJ! ¡Ginies DJ! Estoy a punto de olvidarte, para siempre, escapar de tus recuerdos Mis ojos porque están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medidas ni clemencias Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida Que tú me amaste, que tú me amaste, mi bien con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Como quisieras sentirme presa De tu cariño Besar tus labios Sentir tus manos Y estar contigo Y verte cerca Hacer que explote en mi corazón Quiero bailar contigo Por eso te pido Baila esta canción Múdeme amorcito como quieras, como quieras Ponme tus manitos donde quieras, donde quieras Hazlo su besito como quieras No vayas a parar Múdeme amorcito como quieras, como quieras Ponme tus manitos donde quieras, donde quieras Hazlo su besito como quieras No vayas a parar Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Que daría cuando pueda Que daría cuando pueda Por volver a empezar Música Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si por mí no encontraste felicidad Que te deseo lo mejor Que te deseo lo mejor Que te deseo lo mejor Como la flor Tanto amor Me viste tú Se marchó Se marchó Se marchó No sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Música De qué más ya estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A darle paz Es que el llanto Le hace bien al alma Se ha sufrido Perdiendo la calma Y yo quiero olvidar Que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sangrando Ya no sé que ahora Habita en mí No le pida Ni una explicación Si no puede hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Yo le he dado En este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás Me olvidaré de ti Música Ay, papacito Siente el movimiento Acércate más Mira Como me pongo Con tu respira Mueve las caderas Hazlo así Música Ay, papacito Cuando bailamos Tú y yo Y yo muy pegaditos Tomados de la mano La gente nos mira Porque les gusta Mira la raza Como disfruta De seguro este ritmo Si que les gusta Mira como cruzan Menean, menean Solo menean Así Ajá Oh, sí Ajá Música